Contacto 60 les da la bienvenida, yo soy Guido Toro y a continuación les presento los comunicados de la presente edición. Bomberos de Costa Rica realizará un entrenamiento de simulación de emergencia de gran magnitud, como lo es un terremoto, para entrenar a sus grupos operativos. La actividad se lleva a cabo en El Pedregal, Nicoya, Guanacaste, desde el 16 hasta el 23 de agosto. La expo vocacional invita al público en general a la promoción de las especialidades que ofrecen los colegios técnicos de la provincia de Cartago. Esto será el día jueves para estudiantes de noveno año y sexto grado y el día viernes para estudiantes de quinto y sexto año de colegio. La actividad se llevará a cabo en el Colegio Técnico San Agustín, Ciudad de los Niños, Lourdes, Agua Caliente de Cartago, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los servicios de cirugía por cáncer del Hospital de las Mujeres recibirán equipos valorados en más de 396 millones de colones por parte de la Junta de Protección Social como parte de un programa de beneficio a las mujeres. El Ministerio de Salud contactará de forma preventiva a 19 personas que han ingresado al país en el último mes y que provienen de países africanos donde lidian con el virus del ébola. Por el momento esas son las notas que tenemos para ustedes. Si usted cuenta con alguna noticia de interés local puede remitirla a mercadeo arroba cablepacayas punto com. Contacto 60 micronoticias de lunes a viernes a las 8 y a las 11 de la mañana, a la 1 y a las 6 de la tarde. Yo soy Guido Toro y gracias por su compañía. Nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias!